Hola, mi nombre es Nerea y bienvenidas una vez más a mi canal, bienvenidas a un nuevo vídeo sobre libros. Bueno, el vídeo de hoy, como podéis adivinar, no sólo por las pintas que llevo, sino porque se presume que sabéis leer, con lo cual habréis leído el título. Hoy os traigo el vídeo de recomendaciones para Halloween. Hace poco subí el vídeo de recomendaciones literarias para el otoño, ¿vale? Libros otoñales. En este vídeo vengo a recomendaros específicamente cosas apropiadas para leer en las Pookie Season, en la que ya estamos. Espero que haya en este vídeo algo para todo el mundo. He intentado abarcar distintos rangos de edades, distintos géneros y distintos formatos, así que espero que encontréis algunas recomendaciones que os gusten, que os convenzcan y que disfrutéis. Si es así, podéis darle me gusta si queréis y suscribiros para no perderos futuros vídeos. Además, si le dais a la campanita, YouTube os avisa para no perderoslos. Y sin más dilación, vamos allá con el vídeo. Vamos a empezar con una recomendación juvenil y es Asesinato para principiantes de Holly Jackson. Yo este libro lo leí hace un par de años y es un murder mystery, ¿vale? Una novela de misterio en la que intentamos resolver un asesinato. A través de los ojos de Piper, que es una estudiante de secundaria de bachillerato en el Reino Unido, que como proyecto de fin de curso que tiene que escoger, decide un asesinato que tuvo lugar hace, no sé, dos años, una cosa así. O bueno, unos años atrás, ¿no? Apareció muerta una chica y se piensa que fue un chico del pueblo, ¿vale? Y le han hecho la vida imposible a su familia desde entonces. Piper no está convencida de que sea así y se pone a investigar. A mí la verdad me gustó mucho, muchísimo más de lo que esperaba. Es muy divertido, es... lo convirtió en una trilogía que no sé si era la idea original. Yo solo me he leído el primer libro, ¿vale? Pero es uno de esos libros ligeros que se leen rápido, que se disfrutan y que te dan ganas de seguir leyendo cuando se acaba el capítulo. Así que si os interesan los misterios juveniles, este desde luego os lo recomiendo. Ahora, para los que os gusta el terror clásico, ya sé que Stephen King es un clásico. Yo tengo una relación complicada con este autor y es que algunos libros que he leído suyo me gustaron mucho en el momento y otros pues me dejaron bastante indiferente. La recomendación que os traigo pues es uno de sus clásicos y es uno que vale mucho la pena leer, sobre todo si queréis algo que sea de terror realmente, con escenas desagradables, algunas escenas desagradables y que os mantenga, digamos, con una sensación de peligro constante. Y el libro que os vengo a recomendar es Misery de Stephen King. En este libro seguimos a un autor que pues escribió la saga de libros de Misery y la concluyó porque odiaba escribirlos a pesar de que vendía muchísimo. Entonces, un día tiene un accidente de coche y lo encuentra una enfermera que, digamos, está un poco loca. Y cuando se entera de quién es, se pone a cuidarlo, pero en realidad lo tiene secuestrado. Y lo que quiere esta enfermera loca es que siga escribiendo la saga, que diga que Misery no está muerta y escriba un cuarto libro. Y lo seguimos todo desde la perspectiva del escritor que ha sido secuestrado y que está esta mujer, ¿vale? Y que está absolutamente paralizado porque quedó... Bueno, no puedo utilizar sus piernas por causa del accidente, entonces no puedo huir tampoco. Y es realmente te da una sensación de desasosiego, es realmente terrorífico y yo lo disfruté mucho, la verdad. Me parece que en ese sentido está muy bien ejecutado y si es lo que buscáis este Halloween, creo que sería un acierto. Otro libro que tenía unas vibes así muy creepy también, ¿vale? Que me dio, pues no sé, mal rollo. Es Slate House de David Mitchell. Os dejo aquí la portada en español, que es La Casa del Callejón, ¿vale? Publicado por Random House en España. Yo me lo leí en inglés. Me encontré con este libro de casualidad. David Mitchell es el autor de El Atlas de las Nubes. Creo que se convirtió en una película muy famosa. No me lo he leído, solo me he leído este libro, pero me gustó mucho. Está escrito como en varios años, ¿no? Y es que en una casa del callejón, que se abre cada, no sé, siete años o una cosa así, van secuestrando personas. Entonces va siguiendo a las personas que van desapareciendo a lo largo de los años, intentando descubrir el, pues digamos, el misterio de esa casa, que es lo que está pasando porque desaparecen las personas. Y es bastante creepy, al menos a mí me lo pareció. Es un libro muy cortito, debe tener unas 200 páginas. Muy espeluznante y perfecto. Para la Spooky Season. Sigamos con un libro que a mí me da vibes de la familia Adams, ¿vale? Es un poco humor negro, muy Halloweenesco. Y se llama La tienda de los suicidas. Este libro no lo tengo porque lo cogí de casualidad en la biblioteca. De nuevo, es un libro súper cortito. Y bueno, es la historia de una tienda en la que venden artículos para suicidarse. Suena un poco hardcore, ¿vale? Es un libro de humor realmente. Y es que está ambientado en un mundo posapocalíptico en el que mucha gente ya no quiere vivir. Y seguimos una familia que tiene una tienda. Es una tienda familiar. Es un libro muy interesante, muy entretenido, que a mí me hizo reír mucho y que sin duda despertó miradas curiosas en el tren mientras lo leía. Hace muchos años que no lo leí y me gustaría releerlo porque la verdad lo disfruté mucho. Me parece perfecto para esta época si no queréis leer nada de miedo, pero seguís buscando pues una ambientación o una atmósfera Halloweenesca o macabra. En este caso, más bien macabra. Y si este libro suena como que es bastante vuestro estilo, seguramente lo acabéis disfrutando mucho. En una línea similar, os quería recomendar también Mi hermana es una asesina en serie. Es un libro de humor súper corto, pero es un libro en el que seguimos a una mujer que es enfermera y cuya hermana va matando a las distintas parejas sentimentales que va teniendo. Entonces su hermana es la que tiene que siempre limpiar sus estropicios. Y el libro empieza describiendo cómo su hermana se enamora del doctor del que la protagonista está enamorado. Está publicado por Alpha Decay. De nuevo tenéis aquí la portada. Es súper súper corto, recibió muchísimos premios. Es un libro curioso y original y muy divertido al mismo tiempo y por la misma razón que el anterior me parece que es perfecto para esta temporada, sobre todo si no buscáis algo demasiado espeluznante o terrorífico, pero sí un poco macabro. Para aquellos que amen los clásicos y los clásicos contemporáneos, tengo dos. Un clásico y un clásico contemporáneo. El clásico contemporáneo del que os quiero hablar es El perfume de Patrick Susskind. No es ningún secreto que me encanta el autor. Adoro todas las obras de Patrick Susskind y esta sin duda es su más conocida. Creo que también parte por la película que se hizo, que yo personalmente no he visto. Pero en este libro seguimos a un asesino que tiene un don, tiene un olfato muy característico y tiene un don para hacer perfumes. Entonces vemos el progreso de esta persona desde que nace en la primera página hasta que se convierte en un aprendiz de perfumista. Y un día descubre un olor que quiere embotellar, que quiere enfrascar y es el olor de una mujer. Entonces pues la mata. Es una historia muy curiosa. A mí lo que más me gustó sin duda es el estilo de escritura. Me parece que el estilo de escritura de Susskind es único y es que no sabría muy bien con qué compararlo. Me gusta de la misma forma, por ejemplo, que me gusta el estilo de escritura de Italo Calvino. Que no sé si eso significa que sean similares. Simplemente me gusta de la misma forma. No sé si tiene mucha utilidad para vosotros esto. Pero yo recomiendo que leéis una oportunidad. Es una historia original. Es fascinante leer cómo describe los perfumes y los olores. Y de nuevo es bastante corto. Yo creo que tiene unas 200 páginas. Así que si los libros cortos son lo vuestro, igual que lo son para mí, nos llevará mucho leerlo y vale mucho la pena. Y respecto a clásicos, si habéis visto mi razón de lecturas, no creo que os sorprenda que añada a Edgar Allan Poe. En esta colección pues lo que tengo son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cuentos, ¿vale? Que son un manuscrito, allá de una botella, Berenice, el corazón de la Thor, el entierro prematuro, el demonio de la perversidad, la verdad sobre el caso Señor Valdemar y el tonero amontillado, que por cierto me estoy viendo en la serie de Nancy y Drew. Y hicieron una referencia a este último relato. Y fue como lo leí la semana pasada, lo entiendo. Y me sentí muy bien. Es un clásico, ¿no? Un clásico de Halloween. No estoy descubriendo absolutamente nada. Pero si no os habéis animado todavía, os lo recomiendo mucho. En especial la traducción de Julio Cortázar, que estoy buscando pues, digamos, una edición que contenga una gran cantidad de relatos también traducida por Julio Cortázar, que sé que las hay por ahí. Y está muy bien traducido. La traducción es muy importante y no se da el peso que se merece muchas veces. Y para mí fue lo que hizo este libro tan disfrutable. Así que si todavía no os habéis aventurado a leer Apoe, os recomiendo mucho. En especial la traducción de Julio Cortázar, porque fue una experiencia increíble. Antes de pasar a los mangas que os quiero recomendar, voy a hacer una mención monedifica a Agatha Christie. No quiero pararme demasiado porque es que la menciono literalmente en todos mis vídeos. Pero si lo que buscáis es algo un poco más cosy, un murder mystery clásico de toda la vida, una historia, un asesinato que se resuelve y no sabes quién es pues el verdadero culpable hasta el final. Lleno de dramas, os recomiendo cualquiera de los libros de Agatha Christie. Yo lo recomiendo para todo el año, pero realmente también queda muy bien en la Spooky Season. Son libros sobre asesinatos y muchos de ellos tienen una ambientación bastante... de una tensión constante que va muy bien con la época. Y ahora sí, vamos a ir con los mangas. Vamos a empezar con, digamos, de menos a más en lo que a Gore se refiere. El primero no es para nada... bueno, no es demasiado Gore, ¿vale? Tiene algunas escenas con sangre y es que es un manga de vampiros. Y os hablo de Happiness de Shuzo Oshimi. Me flipa Shuzo Oshimi. No sé si he tenido mucha oportunidad de hablar de él en el canal, pero desde que me leí Happiness estoy living con esta persona. Os voy a enseñar... O sea, tiene 10 tomos, ¿vale? Pero es que me parecía excesivo coger los 10 en la mano y además es que no era capaz. Esta portada me flipa. Esta quizás es la portada que menos me gusta, la verdad. Es un estilo curioso. Y es, como os digo, un manga de vampiros publicado sorpresa para nadie por Milky Way Ediciones. Y se caracteriza por varias cosas. La primera es que se leen muy rápido, ¿vale? Son 10 tomos y se leen muy rápido. Entonces yo la fui haciendo mes a mes según iba saliendo y entiendo que comprar los 10 tomos de sopetón es doloroso, pero no sé cómo vais a ser capaces de esperar si la empezáis porque era mi razón de vivir mensual. Se leen en 20 minutos cada uno de los tomos. Es que es increíble, de verdad. No tiene demasiado texto y vuelan las páginas. Es una historia de acción, ¿vale? En la que lo importante realmente son los personajes. Seguimos una serie de personajes a lo largo de todos los tomos y también se caracteriza por los cliffhangers. No es una historia con un trasfondo social, no es una historia profunda, no es nada de eso. Es una historia para entretenerse, ¿vale? Si no buscáis algo así, no es para vosotros, pero si lo que queréis es una historia entretenida que os enganche y que leáis, pues eso, para leer súper rápido porque de verdad es que no aguantan nada, pues os la recomiendo mucho. El dibujo es alucinante. Voy a intentar enseñaros una muestra a ver qué os parece. Mítica doble página, ¿vale? Increíble. El momento de conversión a vampiro. Uf, la primera doble página a color brutal. Y así es el dibujo para hacer saber al lector que el protagonista tiene sed, ¿vale? Se ven como onditas. Es brutal. Pues eso, una saga súper entretenida y súper recomendable por no hablar de lo bien que quedan las estanterías todos los tomos juntos. Por cierto, las series de manga de las que os hablo están cerradas, ¿vale? Muy mi estilo. Aunque últimamente he empezado unas cuantas cosas que están abiertas en Japón. Regrets, en fin. Y la siguiente serie que os traigo es de cinco volúmenes y también es de vampiros. Es Noa of the Blood Sea, también publicada por Milky Way Ediciones. En este caso se trata de una saga un poquito más gore, ¿vale? Y en esta serie seguimos a un grupo de personas japonesas que fueron invitadas a un crucero de lujo, ¿vale? Ganaron una especie de sorteo y están en un crucero de lujo. ¿Qué pasa? Que en ese crucero hay personas premium, que por alguna razón son todas occidentales. Además, en las pulseras llevan el tipo de sangre. No es tan raro porque hay que pensar que en Japón la sangre, si no me equivoco, es un poco como el horóscopo o algo así, rollo. Hay la creencia, digamos, la superstición de que es indicativo de tu personalidad o algo así, tengo entendido. Entonces, bueno, cada uno pues tiene un número, etcétera, tiene su tipo de sangrada pulsera y la gente empieza a desaparecer. Y hay una especie de espectáculos macabros en los que la gente parece que muere, pero muere de verdad, no se sabe. Y seguimos a un grupo, ¿vale? A unos protagonistas que intentan huir del barco porque parece todo un poco muy turbio. Y tiene un dibujo que va mejorando, es decir, con los tomos. Por ejemplo, voy a intentar enseñaros el dibujo de otro tomo, que este es el primero, sin haceros spoiler. El dibujo es una cosa tal que así, ¿vale? En la misma línea que Happiness, muy entretenida, un poco más distinta porque aquí digamos que hay más tensión por salir con vida y en la otra vamos siguiendo como más una historia, una trama de cómo se desenvuelve, digamos, cómo se desarrollan los personajes al transformarse en vampiros. Y esta es más una historia un poco más slasher, ¿no? De personajes que van cayendo muertos, que están intentando salir con vida a un sitio. Pero de nuevo es muy entretenida, es bastante más gore. Sobre todo las primeras páginas ya se puede ver porque no os las voy a enseñar, pero es un poco gore. Y bueno, si os llama la atención y si os gustan, digamos, las cosas un poco así gráficas, yo os las recomiendo mucho, evidentemente. Y finalmente, os prometo que no es de mil que voy a ediciones, ¿vale? Os voy a recomendar un clásico, el maestro de los maestros, el auténtico, el único, el inimitable Junji Ito. Tengo aquí, os voy a recomendar varias cosas, ¿vale? Yo, como lo conocí, fue así. Con estos tomos pequeños, que eran baratos porque valían seis euros, RIP, ya no están, ¿vale? Están descatalogados, ya no existen estos tomos. Pero los podéis encontrar, por ejemplo, en la FNAC yo compré un par hace poco, ¿vale? Los últimos tomos aún quedan por ahí existencias en algunas tiendas, por lo cual, para mí, perfecto. Y otros, pues, son más difíciles de encontrar, pero si no, Wallapop, etc. Y es que son historias cortas, son relatos de terror del maestro Junji Ito. Voy a hacer un inciso, no lo recomiendo para cualquiera, ¿vale? Es terror gráfico y muy, muy asqueroso. O sea, esto es terror, ¿vale? No es spooky, no es Halloween vibes, pero cozy, no sé qué. No, es terror. O sea, es asqueroso. Os lo he avisado. Es muy asqueroso. Pero a mí me gusta mucho, ¿vale? No sé por qué, pero no me gustan las pelis de miedo mucho, ¿vale? Pelis así de Halloween prefiero, pues, más infantiles o así, pero dame un libro de terror. Dame, sobre todo, un manga de terror, lo adoro. No hay explicación. Entonces, podéis introduciros a Junji Ito, como le hice yo, por relatos. Estos son muy buenos. Uno de mis favoritos, lo voy a buscar, ¿vale? Es el primero de este tomo. Creo que todavía lo podéis encontrar por ahí, que es el número 13. Se llama, os voy a enseñar la portada del relato, ¿vale? Y es bastante asqueroso. Así os hacéis una idea, pero bueno, si sois bastante sensibles, no miréis, ¿vale? La casa... No, la ventana de la casa al lado. Literalmente asqueroso, pero bueno, hay cosas peores. Sobre todo en este relato. Es que me encanta, de verdad. Y bueno, si no encontráis esto, yo ahora mismo estoy leyendo un tomo de recopilación de relatos en grande, ¿vale? En Kanzenbang, que son más o menos a cinco. No es exactamente el mismo tamaño. Esto es más pequeño, ¿vale? Que se llama The Best of Junji Ito, que es una recopilación de los mejores relatos de Junji Ito, aunque bueno, para gustos colores, ¿no? Al final. Pero está muy guay porque tiene páginas a color, es grande y es de estas ediciones Flexibook que saco CC y que cada vez son más caras, pero que lamentablemente me encantan. Así que bueno, es un... No sé, es complicado. Ah, mirad, lo tengo aquí, de hecho. ¿Veis? Lo estoy leyendo, voy por la mitad. Esta es la portada y tiene un desplegable aquí súper chuli y unas páginas a color muy guays. La verdad es que la edición está increíble, no os voy a mentir. No me dolió haberla pagado. Y seguramente de las obras más habladas de Junji Ito, por su originalidad y por el grado de asquerosidad que suscitan las personas, y de las pocas obras largas, por no decir la única obra larga que me he leído de momento de Junji Ito, Uzumaki. Esta está publicada por Planeta Comics, si no me equivoco, y yo me lo compré por Wallapop y pensaba que estaba comprando la edición en castellano, pero en realidad me lo compré en inglés, así que bueno, esta es la edición de Bith, creo que es, sí, en inglés, pero bueno, es exactamente igual, solo que con mejor papel, ¿vale? Y es este tochazo integral, ¿vale? Porque obviamente estos serían varios tomos en este tamaño, y es la historia de un pueblo que se suma en una espiral. Me explico. Es literalmente eso, ¿vale? O sea, empiezan a aparecer espirales por todas partes y como que el pueblo se empieza a convertir en una espiral, pero todo de forma muy asquerosa y terrorífica, ¿vale? Es muy explícito y muy asqueroso, es que no sé cómo enfatizar esto lo suficiente. Voy a intentar enseñaros, ¿vale? Las personas sensibles o que les den asco estas cosas, ¿vale? No miréis, pero os voy a enseñar en los primeros capítulos una página doble que no he sido capaz de eliminar de mi cabeza, y ya pues vosotros decís si es para vosotros o no, ¿vale? Vale, la tengo avisada si estáis. Podéis cerrar los ojos, yo os aviso cuando pase. Esta es la escena. Es absolutamente asquerosa. Vale, ya he cerrado el libro. Pues eso, terrores de espirales. Hay espirales por todas partes. Es asqueroso. Es increíble. Tiene una trama, ¿vale? Es como empieza de forma bastante con anécdotas, ¿no? Que van pasando en el pueblo poco a poco, pero con el tiempo como que se van juntando y hay como un final apoteósico y hay una trama general que es absolutamente increíble. Hace dos años que me leí este libro y no he sido capaz de olvidarlo. No creo que sea capaz de olvidarlo nunca. Y eso es recomendadísimo. De nuevo, a ver si os gustan este tipo de cosas, ¿vale? Que entiendo que hay mucha gente no porque es literalmente asqueroso. Pero, uff, soy muy fan. De hecho tengo ahí el artbook porque es que soy muy fan. Pero bueno, ya me callo al respecto. Y nada, hasta aquí las recomendaciones de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ya soy así podéis darle a me gusta si queréis y suscribiros para no perderos futuros vídeos. Asimismo podéis darle a la campanita para que YouTube os avise. Y espero que haya habido pues una recomendación para todo el mundo, que hayáis encontrado algo perfecto para vosotras para Spooky Season. Ya me diréis si hay algún libro que tengáis ganas de leer para Halloween. Siempre estoy al tanto de recomendaciones, sobre todo de vampiros y así, ¿vale? Si queréis recomendarme cosas. Y muchas gracias, como siempre, por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.